Manos a la obra y vamos. Os cuento, es una receta muy muy bonita porque es muy visual y es algo que podéis preparar con antelación y guardarlo en nevera durante unos días. Así que si queréis prepararla un poco, son como tarros, haremos diferentes tamaños y también un vasito. Así que tenéis realmente para, no sé, como un pequeño postre después de la comida o como una pequeña merienda, un snack o un desayuno de varios tamaños y son muy visuales y muy bonitos y muy ricos. Vamos a utilizar fruta fresca, chía y la granola. Si recordáis, si no la habéis visto en la receta os envío, os invito a verla en mi Instagram, hay en IGTV y en IGTV y también en YouTube. Vamos a utilizar esta. Si no tenéis granola, podéis utilizar también avena o lo que sea. Ahora os daré un par de opciones. Vamos a empezar. Aquí lo ponemos así. Vamos a utilizar entonces chía, granola, un poco de yogur, en este caso el yogur de coco. Esto es opcional, lo he puesto aquí, en el caso que queréis añadirlo. Ahora os enseño cómo. Y vamos a preparar antes de todo nuestra chía. ¿Vale? ¿Y cómo la preparo? Con una mezcla de fresas y limón. ¿Vale? Sumo de limón. Añadiremos un poco de agua. No voy a añadir nada de endulzante. ¿Por qué? Porque con las fresas ya es lo suficiente, suficientemente dulce. Y estos ruidos son de Leo que está aquí a mi lado. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es unos trocitos para poner como una... Vamos a triturar las fresas con un poco de limón. Aquí. ¿Vale? Voy a utilizar esta porque no voy a hacer mucha. Si no, hubiese utilizado la otra grande. Pero como no serán muchas, solo me hace falta para ponerla en la chía. ¿Vale? En las semillas de chía. Entonces voy a hacer trocitos, pero luego lo vamos a cortar directamente. Si queréis añadir algo de endulzante, lo que voy a aconsejar sería ponerle un poco de sirope de agave o un par de dátiles. También estarán bien. Pero creo que con todo lo que tenemos, este tiene su parte dulce, las fresas son muy dulces, entonces no vamos a necesitar mucho más. Simplemente, bueno, os diré realmente si es una taza. Normalmente lo voy haciendo a ojo, pero más o menos, como veis, es una taza en trocito, porque si la tenemos grandes es menos. Bueno, un poquito más de una taza, pero no mucho más, ¿veis? Luego le voy a poner el zumo de medio limón. Así. Huele súper bien. Lo digo que huele súper súper bien. Voy a triturar. Y luego esto la guardamos aquí porque necesitamos más fresas. Muy bien. Muy bien. Y como las fresas son bastante húmedas, que tienen ya su propia agua, esta es la agua que directamente vamos a utilizar para activar nuestra chía, ¿vale? Así que si luego veo que me hace falta un poco más, voy añadiendo. Pero en principio irá bien así, está buscando una cucharadita. Más o menos contamos que la chía, la cantidad de chía en la cantidad de líquido es siempre un tercio respecto a la cantidad. Ahora, este es un cuarto. A ver si... Bueno, como no sé dónde he puesto el tercio de taza porque voy a hacerlo así a ojo. Voy a poner este y un poquito más. Más o menos. Voy a... lo he puesto aquí. Voy mezclando hasta que todas las semillas se quedan bien incorporadas en la parte líquida, ¿vale? de nuestras fresas. Este es como zumo de fresas, puré de fresas. Huele súper, súper bien. Vale. Así ya está. Mientras la dejamos, se irá un poco como gelatificando porque las semillas de chía dejarán su gelatina, ¿vale? Y empezarán a coger... como a hacerse más... más densas, ¿vale? Ahora esto lo dejamos aparte y vamos a cortar. Esto lo dejamos aquí. Necesitamos más. Esto también lo vamos a necesitar más. Vamos a cortar más fresas en trocitos. Esto va a ser muy, muy... como comentaba en las historias, va a ser muy foodie, ¿no? Y esto os lo enseño con las fresas, pero podéis hacerlo incluso con otras... otras... fruta, ¿vale? Haremos trocitos bastante pequeños. Uno, porque se ven muy bien a la apariencia, ¿vale? Dos, porque es más fácil a la hora de comerlo, de utilizar... bueno, de comerlo. Entonces, voy cortándole su... Eso. Hay que aprovechar de estas frutas maravillosas. A mí me encantan. ¿Vale? Voy a hacer trocitos. Este trozo no me gustaba. Es más pequeño, así como... no es mi cuchillo favorito, pero bueno. Sí. Y esto lo vamos a utilizar para crear nuestras capas, ¿vale? Vamos a hacer diferentes capas. ¿Cuánto tiempo hay que dejar la fresa con la chía? Mientras vamos cortando, como veis, ya está endureciendo. Incluso la podéis comer así, ¿vale? Porque luego esto lo vamos a dejar reposar un ratito, pero lo podemos comer enseguida. Lo que, si queréis que resulte un poco más intenso el sabor y un poco más dura la chía, la capa de chía y fresas que hemos preparado, pues yo diría que por lo menos un par de horas. Pero, por ejemplo, la podéis preparar la noche, antes de... bueno, cuando habéis terminado la cena. Antes yo normalmente la preparo así. Y en ese momento, antes de recoger la cocina y lo preparo. Y por la mañana siguiente está perfecta. Incluso dura unos cuantos días, ¿vale? Yo creo que voy a hacer algunos más porque quiero hacerlo... A ver... A ver... Una más... Ah, a ver... Por ejemplo, hay algunas fresas que son enormes, como esta. ¿Sí? Lavamos... Ya os enseño. Bueno, yo cómo lo hago cuando son tan grandes. Bueno, porque dentro... Por ejemplo, estas irían bien más para hacer la parte... porque tienen más líquido dentro, ¿no? Lo voy a cortar. La parte lateral es como si fuera una fresa, ¿no? Como si fuera una fresa. Y esta, que en el centro tiene bastante... Esta ya está bien. Pero normalmente hay mucha parte interna, ¿no? Entonces le quito la parte central esta. No porque no sea buena la podéis comer, pero es muy, muy líquida esta. Esta también cuando hago mis cremas de fresas con anacardos... Para que no queden demasiado líquidas. Es una... Kira. Kira está súper activa. Eso. Muy bien. Aquí tenemos nuestras fresitas, ¿sí? Y... Hemos mirado que... Ahora os enseño el cambio que ha hecho ya la chía. ¿Veis? Que se queda... Bastante más dura, respecto a antes. No sé si se ve bien. Sí. Eso ya como... Que le llamamos... Padding de chía, ¿no? Y ahora empezamos a formar... Nuestras... Capas. Pondré así. Espero que se vean. Entonces voy a empezar con las fresas. ¿Sí? Podemos hacerlo con las manos o con una cucharadita. Una cucharadita a lo mejor podéis ir... Lo que voy a hacer es... Siempre... Bueno, estaba diciendo que con las cucharaditas podéis ir más en los laterales. Estos sí que tienen que ser pequeños. Lo vamos a poner así. Una buena capa de fresas. Claro, lo que cambia, como son diferentes tamaños, tenemos que contar que éste necesitará más... Más cantidad, respecto a las otras. Y luego, si nos hace falta más fresas, las cortaremos para lo de arriba. Muy bien. Tenemos la primera capa hecha. ¿Vale? Luego... Sí que ahora cojo mi... Bueno, una cucharadita que me hace falta. Vamos a ponerle... Granola. Como estaba comentando, yo utilizaré la que hice en la receta cuando hicimos la granola. Pero... Bueno, es otra. No es la de aquella. Ya la acabamos. Pero podéis utilizar, por ejemplo, copos de avena. Podéis utilizar... Trigo sarraceno activado, deshidratado. Podéis utilizar semillas en esta capa. ¿Vale? Entonces... Voy a poner una capita aquí pequeña. Estos son trozos grandes. Lo utilizaré en la grande. Esta es pequeñita. Se ve bien. Pongo un poco más adelante. Pongo un poco más adelante. Bueno, voy con las manos que hago mejor. Empiezo por los latos laterales. Así. Para que... También se vea bien. Voy a llenar los huecos que se han dejado desde las... Fresas. Y luego... Lleno la parte central. Y miro si me gusta cómo están quedando los laterales. Igualmente aquí. Voy a empezar por... La parte lateral. ¿Veis? Y voy a hacer una buena capa de... De granula. Con las cucharas. Sería así. Pongo dentro y dejo caer el lateral. Esto que eran buenos trozos. Lo pongo en el centro. Ya. Ahí. Así porque le damos un poco de crujiente. Un poco de frescura de las fresas. Y ahora le vamos a poner... El yogurt. ¿Vale? ¿Vale? Yogur. Empezamos. Igualmente empezamos... Por la parte lateral. Y claro que... Poquito a poco se van llenando. ¿Qué quiere? Está súper activa hoy. Tiene que ganarse su cena. Aquí también. Veis que voy... Haciendo una capa alrededor. Bueno, es tan pequeña que... Sí. Vamos a empezar... Igual con la grande. Y voy todo alrededor. Y luego... Al centro. Y vamos creando nuestro dibujo. Esto podéis hacerlo también con... Kiwi. Bueno. Y con toda la fruta. Que... O una fruta... Mixed. Como una ensalada de fruta. Sí. Bueno. Cuando estamos contentas... Contentos con el resultado. No voy a poner muchísimo. Porque luego voy a reponer... Otro... Otra capa. Hola, María. Sí. Veo la yema. Me encanta. Lo hago seguro. Bien. Se come con los ojos. Claro. Esto es solo entonces... Fresas. Trituradas. Un poco de limón. Vale. Voy a poner una capita de esto. Esto sí que voy. Poquito a poco. Igualmente como hicimos. Y empiezo... En este caso voy a apoyar la chía... Delicatamente con... La cucharadita. Vale. La pongo y la... ¿Cómo decir? Aplasto. Se puede decir aplasto. Así. Vale. Para que quede bien. Estos son los trucos de los foodies. ¿No? Así. Vamos. Quiero ver vuestros... Vuestros resultados en vuestros Instagram. Esto. Es que es muy visual. Aparte de ser... De ser bueno para... Tu cuerpo en general. No es solo un buen visual. ¿Sabes? Bueno. Le damos todo alrededor. Como hemos hecho. Con las otras capas. No es muy... Alta. Yo no exagero nunca con la chía. Pero aquí. Si os gusta. Mucho. Lo podéis poner incluso más. ¿Vale? Y ahora sí que lleno la parte central. Y... Aliso un poco. A mí me gusta que quede un poco así como... En... Más... Rústico. ¿Sí? Pero podéis también elegir hacerlo súper súper recto. ¿Vale? Así se está formando. Como veis. Seguimos con las pequeñitas. Vamos a poner esto. Vamos a ver. ¿Mmm? Uy. Se está escapando. Ah... Claro. No podré hacer todas las capas que vamos a hacer en esta grande. En las pequeñitas. Pero... Quedan súper bien igualmente. Ahora os enseño cómo lo haremos. Aquí. Igual. El proceso es igual. Le voy a poner todo alrededor. Y... Luego en la parte central. Entonces he hecho así. Y ahora... Voy a cerrar la parte central. Para que no salga... El yogur. Muy bien. Aquí tenemos el... Mediano. Y ahora vamos a repetir el proceso con... La pequeñita. ¡Me encanta! Ya sabéis que a mí me encantan las cosas mini, ¿no? Nada más y nada menos de lo que hicimos en la grande. ¿Sí? ¿Sí? Un poquito a poco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando estéis contentos con las cantidades... Y con el resultado... Vamos a pasar a otro... A otra capa. Ahora voy a volver... A ponerle... Bueno... En la grande. Mmm. Si os gusta... Podéis ponerle también una cucharadita de... Esta es mantequilla de cacahuete. Puede ser mantequilla de almendras... De... De... De lo que... Os gusta más. Lo voy a poner aquí en el centro. Esto no... No me importa que se vea. Es justo para darle un toque. Y en las demás... Puedo ponerla arriba. Voy a poner otra capa aquí de yogur. Así va a quedar blanco otra vez. Y como veis, es sencillo. Es súper... Bueno... Que se ve muy bien. Que apetece. Incluso también en un... Bueno... Si os lo sirven en un bar... A ver... Eso puede ser un desayuno saludable también para... Un bar... Un restaurante... Bueno... ¿Si? Ahora voy a poner otra vez... Voy a hacer al revés. Voy a poner otra capa de... Granola. En este caso. En este caso. Y aquí también. Voy a ponerla alrededor. Y dale. Como decía, si no queréis granola... Podéis ponerle frutos secos. Por ejemplo, trocitos de almendras. ¿Si? Y ahora le pongo... Aquí va a ponerle... Aquí... Aquí yo lo dejaría... Simplemente con... Las fresas encima. No le voy a poner nada más. Eh... Aquí le voy a poner sus fresas. Ahí. Ahora vamos a cortar un poco más de fresas... Porque... Esto la podéis... Ahora para... Porque lo quiero hacer como visual... Y que sobra salga. Pero... Si la queréis guardar... Ahora... La podéis poner menos... Y taparla. ¿Vale? Por ejemplo... Esta... La podría preparar así... Y luego... A ver si tengo su tapa... Así. Guardarla en nevera así... Y por la mañana... Ponerle... O al momento de servir... Ponerle la fruta fresca encima. ¿Sí? Así... Estará... Lista... Digo... La mañana... La tarde... El día siguiente... Esto dura... En nevera... También... Unos... Tres días... Cambiará un poquito el color... Porque las fresas... Dejarán un poco... De color en... El... Yogurt... Pero... Estará súper... Súper bueno... ¿Vale? Claro que... De... Hecho hoy... Para mañana... O hecho hoy... Para ahora... Está súper bien... Porque... También es súper vivo... ¿Sí? Eh... Pero claro... Esto es algo que podéis preparar... Mmm... Un día para otro... O para... Otros dos días... Entonces... Ya que estáis haciéndolo... Lo estáis preparando durante... Para hacer unos desayunos... Por ejemplo... Durante unos días... Esto lo vamos a poner... Encima un poquito de... Nuestras fresas... Y para acabar... Le podemos poner... Bueno... Un poquito... También podéis utilizar... La mantequilla... Que le hicimos antes... Por ejemplo... Ahora esta es un poco dura... Pero podría calentarla... En baño María... Por ejemplo... Se derrite un poco más... Por ejemplo... Aquí le pongo esta... Y para acabarlo bien... Bonito... Por ejemplo... Un toque de blanco... Otra vez... Con... Eh... Con copos de... De coco... Y... Ya lo tenemos... Hoy... Hoy... Hice... Súper rápido... Es... Súper... Fácil... Yo creo que... Se vea súper bien... Espero que os guste... Los tarros... De... De... De chía... Eso... El pequeño... El medio... Ha sido... Ahora... Por ejemplo... Si quisiera... Servirlo ya... Bueno... Aparte... Así podría estar bien... Pero podría ponerle... Unas... Fresitas... Encima... Al momento de... De servirlo... Sí... Incluso... Más grandes... ¿No? Así como la decoración... Estas son... Grandotes... Pero creo que... Es muy divertido... ¿Sabes? Muy visual... Muy divertido... Y... Pues... Que apetece ahora... Como decía... Es su momento... Mejor... Haremos... Y creo que... Bueno... Que... No hay... Momento mejor... Para utilizar las fresas... Igualmente... Le vamos a poner... Siempre... Para darle un toque... Bueno... A mí... Me gusta... El... 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 Toque... Del... Blanco... Que se queda... Así... Podré ponerle... Un poco de blanco... Y también... Un poco de granola arriba... Y... Y aquí... Los... Los... Los tenemos... Mm-hm... ¿Qué opináis? Os apetece un poco? Ahora, lo hemos hecho súper fácil, súper rápido, que es un poco lo que ha salido también de unas historias que hicimos, bueno, que he pedido como una encuesta, encuesta que hicimos hace tiempo y que era que pues que os apetecía hacer también algo sencillo, sí a veces algo también como más elaborado, pero que era más que la mayoría de vosotros queríais algo más sencillo, algo de todos los días y he pensado que esto podría ser algo súper súper fácil y que se pueda repetir. Si queréis hacerlo con otras frutas, pues se puede hacer. Lo único es, por ejemplo, con el plátano, para el tema de las... bueno, para ponerlo en trozos sin problema. Para el tema de la chía, para el tema de la chía, si queréis hacer la chía con el plátano, lo que os aconsejo hacer es triturar el plátano con un poco de leche vegetal. Y luego añadirle la chía porque el plátano se quedaría bastante más denso de las fresas, ¿vale? Porque las fresas tienen la ventaja con la chía que son bastante llenas de agua, ¿sí? Entonces lo podéis hacer así. Estábamos hablando antes de kiwi, puedes hacerlo con manzana, bueno, fruta del bosque cualquiera, ¿sabéis? Ahí como... Ahora, ya que vamos hacia el verano, podéis utilizar la que sea y salen genial. Espero ver vuestros vasitos por ahí en vuestros Instagram, a los que se están... Henry, mira lo que hemos hecho hoy. Esto es súper, esto es casi una comida, ¿eh? Un súper, súper, súper enorme. Esto es bastante grande, pero bueno, era para daros un ejemplo de diferentes capitas que podéis hacer. Entonces, estas le he repetido lo de abajo y he llegado a la mitad y luego lo he repetido arriba, ¿vale? Y esto hicimos solo una versión. Entonces, fresas, crumble de... O crumble, también el crumble de la tarta de manzana estaría bien. Lo que hicimos en la tarta de manzana estaría bien. Cramble o... o frutos secos o... hemos dicho granola. Este es yogur. Podéis utilizar también un yogur de anacardo, si lo queréis hacer. Luego hemos puesto una capa de chía, que en este no se ve muy bien, y fruta fresca. Y este mini, igualmente lo hemos hecho con los mismos... las mismas capas, con fresas, granola, yogur, y chía, y fruta fresca. Y encima le he puesto un poquito de mantequilla, de... en este caso es cacahuete, podría ser... podría ser cualquier tipo de mantequilla. Pues... vale. ¡Uy! Lo voy a probar para vosotros. Bueno, ese miñón. Entonces voy a coger todo, o casi, la chía, el yogur... y como le he puesto un poquito de... de limón en la... en las fresas donde hemos triturado la chía, pues le da ese puntito de acidez y me encanta. Está muy rico. Ahora quiero ver los vuestros en los próximos días. Tenéis también el fin de semana para aprovechar para hacer unas pruebas cuando estáis ahí. Yo lo pondré ahora el vídeo en mi IGTV, aquí en Instagram, y también lo veréis colgado en... en mi YouTube. Así que de aquí a allí siempre lo tenéis. Os espero la próxima semana y enhorabuena a lo que habéis comprado mi curso porque nos vemos allí. y allí haremos otras cositas interesantes. Ahora vamos... voy a esperar que todo el mundo vaya haciendo el curso y nos veremos en el grupo privado de Facebook para hacer algunas clases extra que no están en el curso. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Gemma. Gracias a vosotros. Ah, sí, Henry, decías que para el verano lo ves genial. Sí, lo es, lo es. También para primavera. Gracias a vosotros y nos vemos el próximo jueves para otra receta. ¡Chau, chau!